Institucionalizando colores partidarios en las fachadas de entidades del Estado, de rojo y blanco se verán las paredes de los exteriores de la Comuna Huanca, a pesar de no contar con la autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura y sin el estudio estratigráfico de color que indique el cambio de tonalidad del pintado. Estamos ante una intervención inconsulta, no hay ninguna autorización por parte del Ministerio de Cultura, es un mandato que tiene la Municipalidad justamente preservar la zona monumental. El día de ayer hemos estado en una reunión con el Gerente de Desarrollo Urbano, se le ha informado que esta acción no procede, se está presentando la documentación, está en camino la Fiscalía, la Policía, para pedir la exhortación y paralización de estas obras, que están usando recursos del Estado en una acción inconsulta. Yo lo considero una provocación incluso a la ciudadanía de Huancayo, que se esté cambiando los colores de nuestra institución, de color rojo, afectando realmente el ornato cultural que tiene la Municipalidad. En horas del mediodía se dio inicio al cambio de color de la infraestructura, según señalaron los trabajadores de color rojo tega. El Gerente de Desarrollo Urbano señaló desconocer el cambio de colores en el pintado que se realiza en exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Esto se está llevando a cabo, yo no coordino lo que es elaboración de pintura, pero eso ya se les dirá, ahorita justo estoy saliendo con el personal a hacer la verificación en campo. Como Gerente de Desarrollo Urbano, dice que no tiene conocimiento del trabajo que están realizando y que él solamente dio una orden que se pinte el color blanco. Entonces aquí en realidad te llama mucho la atención, porque cualquier persona puede poderse pintar la fachada sin que nadie se entere, sin que nadie se dé cuenta. El director José Rivadenegui de la Dirección Desconcentrada de Cultura y algunos regidores de oposición mostraron su indignación ante este pintado. Es que por ley, la norma A140 establece que tiene que haber un estudio estatigráfico de color para que la intervención tenga la pertinencia técnica e histórica. Esa documentación ha sido solicitada desde inicios de año, reiteradamente. No les ha dado la gana de generar la investigación suficiente y presentar la propuesta. Como no han presentado la propuesta, entonces proceden de manera abrupta a generar este tipo de intervención, vulnerando la Ley General de Patrimonio Cultural. Nos ha tomado con sorpresa esto. Consideramos que se está haciendo a espaldas del Consejo Municipal, porque el Consejo a través de un acuerdo ha desestimado el cambio del color de la fachada de la municipalidad y realmente estamos a la espera del Ministerio Público para que se haya la constatación y podemos hacer la denuncia penal correspondiente si da el caso. Al margen de las responsabilidades administrativas, incluso de la posible suspensión del alcalde, porque el alcalde quiera o no quiera, al tener conocimiento de esto y no suspender los trabajos del pintado, estaría incurriendo en un desacato a la autoridad e incluso al Consejo Municipal. A pesar de las reuniones entre las entidades encargadas para especificar los colores a usar en la zona monumental de la ciudad de Huancayo, las autoridades no determinaron las especificaciones de los colores de la ordenanza municipal. Nosotros en el Consejo Municipal hemos aprobado una ordenanza municipal para poder pintar no solamente la municipalidad, sino los edificios también del casco que pertenece a la parte monumental con los colores tradicionales del color rojo. Pero sin embargo faltaba un instrumento que es la escala cromática. Dicha escala cromática se está desarrollando en el estudio el área de desarrollo urbano. Si a la fecha todavía no tengo conocimiento que haya sido entregado ese documento para poder operativizar y llevar a la parte operativa la ordenanza. Ahora en realidad no tengo conocimiento si la municipalidad de Huancayo se está pintando de color rojo, pero sería bueno que el alcalde aclare esta situación. Meses atrás el mismo actuar se tuvo en la fachada del gobierno regional de Junín, dejando de lado la opinión y denuncia de la Dirección Desconcentrada de Cultura sobre el cambio de color en el pintado. La investigación del caso demorará nueve meses y la determinación de la sanción podría elevarse a mil soles para estas entidades. El proceso administrativo de sanciones tiene un tiempo. Ahora, de salir efectiva la sanción, ¿quiénes van a ser los que van a pagar? La población, porque son con los recursos de la gente que se va a tener que asumir. ¿Qué sería americano? Depende de cómo se esté estimando. Nosotros ya hemos hecho todo el proceso instructivo, entonces para la sanción se deriva a la sede, pero va entre 0,25 UITs hasta 1,000 UITs. Estamos haciendo justamente el acta, porque justamente no pueden ir por encima del Consejo Municipal, se tienen que respetar las instancias pertinentes y para que ellos puedan hacer este cambiado, se han habido de coordinar con el INC, el Ministerio de Cultura, con la comisión y llevarlo a pleno para que el pleno pueda aprobarlo. Tenemos que tener en cuenta aquí que la multa no va a venir al gerente, no va a venir al alcalde, va a venir a la municipalidad. ¿Y el dinero de quién es? ¿No es del pueblo?